Buenos días a todos. Muchas gracias, querido alcalde y Corporación Municipal. Quiero también saludar al presidente de la Diputación, a los consejeros de Sanidad y de Medio Ambiente, que hemos estado –pogaré un pequeño comentario– donde hemos estado, a la delegada territorial, a las directoras generales de la Junta de Castilla y León, a los alcaldes del área de salud del Burgo de Osma, a los parlamentarios nacionales y parlamentarios autonómicos, a los miembros de la sociedad civil del Burgo de Osma y de la provincia de Soria. Yo no puedo negar que, desde el Gobierno de Castilla y León, tenemos una apuesta clara por la sanidad pública universal, gratuita y de calidad. Y eso es a lo que venimos hoy aquí. Pero, además, hacer una especial atención en el medio rural, porque quiero recordar que tenemos la red de centros de atención primaria más extensa de toda España. Y, además, una red con la mejor ratio de profesionales de la medicina de toda España. Y la segunda mejor de personal de enfermería de toda España. Es decir, cuando hablamos de atención primaria y, especialmente, en el medio rural, Castilla y León somos imbatibles. Y es verdad también que así lo reconocen quienes utilizan la sanidad pública. Y hay que decir también que estamos haciendo un esfuerzo inversor sin precedentes. Y quería hacer una referencia. Este año, el Gobierno de Castilla y León, hacemos una apuesta por la sanidad pública en la provincia de Soria con 28 millones y medio de euros. La mayor cifra en inversión de sanidad pública que se ha producido jamás en la historia en la provincia de Soria. Es verdad que gran parte de ello viene por el imparable avance del Hospital de Santa Bárbara, que da servicio a toda la provincia. Y también la construcción de tres nuevos centros de salud, este ya citado, el de San Leonardo de Yagüe y el de Soria Norte. Y la ampliación y reforma de otros dos muy importantes y demandados, el de Soria Sur, la Milagrosa, y el de Almazán. Estamos hablando, por tanto, de actuación en cinco centros de salud en la provincia de Soria. Pero hoy vengo a hablar del compromiso con el nuevo centro de salud aquí, en el Burgo de Osma, ciudad de Osma, que supondrá una inversión de más de 6.400.000 euros. Estamos hablando de una inversión importantísima. Será un centro mucho más amplio, con 1.100 metros de superficie más que la actual. Y, además, va a ser más eficiente, va a ser más moderno, va a ser más accesible, va a tener más espacio para los profesionales, por un lado, también para los pacientes o sus familias que allí tengan que desplazarse. Va a dar servicio a 5.700 personas de 15 municipios y 42 localidades de la zona básica de salud del Burgo de Osma. Tengo que decir que en el Consejo de Gobierno de esta misma semana, antes de que empecemos las vacaciones, autorizaremos la contratación para que sea una realidad la licitación cuanto antes y que tenga un plazo estimado aproximadamente de año y medio, 20 meses, entre 18 y 20 meses. Intentamos agilizar los plazos, intentamos hacerlo lo más rápido posible todo, pero siempre hay imponderables. Quiero decir que la apuesta que hacemos desde el Gobierno de Castilla y León por la sanidad pública en Soria es, sin duda, incuestionable y avanza a paso firme, aquí en Soria, en toda Castilla y León. Pero hablaba del Hospital de Santa Bárbara, y me van a permitir que haga algunas referencias, el Hospital de Santa Bárbara tiene una inversión total de 80 millones de euros. En el Hospital de Santa Bárbara se han incorporado en esta nueva legislatura, en dos años, las unidades del dolor, de rehabilitación cardíaca, también de suelo pélvico y de prestación de cardiorresonancia, que es algo especialmente relevante. Y ya hemos adjudicado el contrato del acelerador lineal, con lo que la unidad de radioterapia está avanzando hacia su puesta en servicio de manera eficaz y práctica, como me comprometí con todos los sorianos. Ya le he dado instrucciones a la directora general para que a final de este año estén operativas las consultas radioterápicas y que el acelerador lineal esté previsto, esté ya instalado para que tenga las autorizaciones del Consejo de Seguridad Nuclear y, a lo largo de las primeras semanas del año que viene, sea ya una realidad. Pero es verdad que las inversiones que hacemos en la provincia de Soria abarcan muchos ámbitos. El alcalde del Burgo ha mencionado algunas referidas a esta ciudad. Pero quiero hacer referencia, ya que veo muchos alcaldes y miembros de corporaciones municipales, he visitado en el corazón del Parque Natural del Cañón de Río Lobos, en concreto el mirador de la Galeana, en el que hemos realizado una inversión de más de 312.000 euros. Forma parte de una nueva red de miradores, de los que cuatro ya están finalizados, en los arribes del Duero, en Riaza, en Duruelo y este de la Galeana. Seis más se van a poner en funcionamiento de aquí a final de este año y otros seis se pondrán en funcionamiento a lo largo de los primeros meses del año 2025. Todo dentro del programa de infraestructuras turísticas dentro de las áreas naturales, en las que ya se han ejecutado un millón seiscientos mil euros en la provincia de Soria, pero tendremos que llegar a casi cuatro millones, exactamente tres millones setecientos mil euros. La verdad es que, para que se den cuenta de la magnitud de este programa, son 60 actuaciones en toda la comunidad, 31 millones los que se están ejecutando y terminarán entre este año y el año que viene. Creo que es importante proteger nuestra naturaleza, proteger nuestro medioambiente, nuestro mundo rural y, además, convertirlo en fuente de riqueza, en fuente de dinamismo económico y de creación de empleo, especialmente, como digo, protegiendo la naturaleza y fomentando la fijación de la población en el medio rural tan importante en la provincia de Soria y en toda Castilla y León. Es lo que intentamos hacer desde el Gobierno de la comunidad, ser útiles, ser eficaces siempre al servicio de las personas de Castilla y León, creando oportunidades de futuro en todo el territorio. No hay rincón de esta comunidad donde no esté presente la Junta de Castilla y León, con servicios públicos, pero también con oportunidades de futuro, que es algo muy importante. Fíjense ustedes, fijaros, amigos, la última encuesta de población activa ha dicho que Soria tiene la tasa de paro más baja de toda España, el 4,15%. Y nunca había tanta gente trabajando en Soria como en este segundo trimestre del año 2024. Yo creo que prestar servicios públicos, generar actividad, crear empleo son las líneas de trabajo del Gobierno de Castilla y León y hoy lo hemos podido comprobar. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Y ahora serán los miembros de la Consejería de Sanidad, con su consejero aquí presente al frente, los que tienen que agilizar al máximo la tramitación, no solo de este centro de salud, sino de todo lo anunciado, y que sea una realidad lo antes posible. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.